La ex reina y modelo Ariadna Gutiérrez se presentó en Medellín en un desfile de modas con propuestas de ropa interior. Colombia. La ex Miss Colombia Ariadna Gutiérrez, quien fue en mis universos solo unos minutos en 2015 cuando le quitaron la corona para dársela a Filipinas, se volvió actriz y modelo internacional. Ella fue la encargada de abrir la pasarela de ropa interior en Medellín, que según la tendencia ahora se usa para el exterior. Ariadna Gutiérrez, bienvenida a Teleantioquia Noticias. ¿Cuál es el balance para usted de este desfile de ropa interior aquí en la ciudad? Bueno, no solo ropa interior, es una ropa que empodera a la mujer y es una ropa exterior también. Y bueno, muy feliz de haber podido regresar a mi tierra que amo tanto y a una ciudad que así como tú la adoras y es Medellín. Para mostrarles cómo todas estas prendas las puedes usar perfectamente en la calle sin ningún problema, donde antes usabas una transparencia y decías, no, no, no es posible, pero ya sin ningún problema lo puedes hacer. Ariadna nos adelantó cómo será su nueva película en Hollywood, The Midway Point. Soy una profesora y bueno, no puedo adelantar mucho, pero es una película que sale a principios del 2024 y un dato curioso de esta película es que el director es un chico de 21 años, 22 años, brasilero que está under the spectrum, es un chico con autismo. 30 modelos desfilaron en una pasarela que evocaba la película Avatar, predomina el color negro en brasieres y panties, que se combinan con trusas en transparencias, corsets con encajes y cintas. Tenemos mallas, tenemos encajes, tenemos unas mezclas de materiales en cueros, bueno y sencillamente me deja soñar. Los creadores de moda también proponen usar la ropa interior con pantalones metalizados, faldas y chaquetas en índigo.